Yo quiero hacer un comentario, pero hay pedidas 1, 2, 3, 4, 5, y son las 9, y entonces con 5 si os parece cerramos. Ah, sí, te faltaba la ética. Espera un momento. No es que se graba. Entonces, el comentario que quería hacer a tu pregunta de antes es que hay una hipótesis y hay datos que lo demuestran que quizás el cáncer o los tumores sean consecuencias de proliferación de células estén tumorales, con lo cual el tema se complica. No sabemos, hay muchas hipótesis acerca de que los tumores hacen falta muchas mutaciones para que realmente puedan ir adelante, pero es posible que las primeras sucedan en células troncales. Entonces, por otra parte, las células troncales, las más troncales de todas, cuando decimos que proliferan y que se autorrenuevan y que si las ponemos en cultivo proliferan mucho, eso es verdad cuando le damos de comer lo que le queremos dar de comer, pero si no, están en Jesús cero, están paradas, son la reserva, y consiguientemente el índice de división es muy pequeño, a no ser que de alguna manera se les esté estimulando a que salgan de Jesús. En el uso terapéutico les das células y comida, ¿para qué actúen? Vamos a ver, yo en el uso terapéutico, hoy por hoy digo lo que dice Javier, será por fusión, será por transdiferenciación, será por desdiferenciación, pero si funciona, el problema es que no sabemos cuantitativamente cuánto va a funcionar, cuánto destable, cuánto de funcionales son las células, aquí él ha demostrado que evidentemente aquello está latiendo muy bien. Lo de tres y cinco casos, eso tiene probablemente mucha menos importancia de lo que pensamos, porque en cualquier proceso patológico, Fernando lo sabrá mucho mejor, la incidencia no es 100%, hay un background genético que es importantísimo en las enfermedades, cuando tú colocas dos individuos en la misma situación o dos ratones en la misma situación, uno responde y otro no responde. O sea, hay muchas cosas que no... Pregúntanlo de la ética, pero se está acabando el tiempo. Quiero no preguntarlo porque es un tema que suscita. Era simplemente que yo no estaba de acuerdo que realmente es un problema de los políticos. Como ha dicho el profesor La Cadena, a mí también me atrae mucho la idea científica, yo de hecho tengo una formación científica y que cinco científicos se promulguen a que la investigación con células embrionarias puede aportar mucho conocimiento a las células adultas, me parece lógico. Pero a mí hay dos frases del profesor La Cadena que también hay que contraponerlas. El fin no justifica los medios. Otra cosa es llegar a desarrollo, sí, a toda costa. Por último, no solo hay que pensar en las células embrionarias, claro que pueden abrir muchos campos a las troncales, pero al lado de eso también hay que escuchar que la dignidad del feto, la dignidad del embrión, cuando yo he oído también en otras ponencias científicas, a científicos afirmar o dejar entrever que simplemente en el estadio de dos células ya hay una diferenciación celular. Hay una identidad, la identidad del embrión cuando es, o sea, que no es, yo pienso que no es simplemente un problema político y que es un problema también de fondo, que, bueno, que no es tan fácil de... Yo contesto porque el de político lo he dicho yo. A lo que yo me, evidentemente, todos los problemas que tiene el calado, que tiene esto, son problemas de todos. Lo que estoy diciendo es que los que al final han opinado y van a determinar la situación no han hecho un referéndum para preguntar eso. que es un problema político. Entonces, en ese sentido, porque además creo que el problema, insisto, se ha planteado desde una perspectiva de lo que tú has dicho, la identidad del embrión, cuándo tiene entidad y cuándo no lo tiene. Para ti tiene entidad desde las dos células. Pues para mí es un concepto radicalmente diferente, pero ahí sí que no quiero entrar. Y cuando he presentado el debate he dicho, quiero hablar de ciencias. Porque si no, al final, cada uno, como tú bien dices, toma su información, la elabora, añade sus vivencias, añade sus creencias y toma decisión. Eso es lo que nosotros queremos. Independientemente de lo que salga. Nos puede gustar más o menos, pero hay cantidad de cosas que no nos gustan a mí por lo menos. Me aguanto. Perdón. Me gustaría, el año pasado, la fundación del BBVA hizo una encuesta hecha en nueve países de Europa y entre ellas España sobre estos temas. Era una encuesta interesantísima y en relación con las células troncales, hacían una pregunta. La pregunta que hacían los encuestados era, ¿ha leído, escuchado o visto alguna información sobre células troncales? En el caso de España, que es el que nos ocupa, el 54% de los 1.500 encuestados dijo que sí, que había oído hablar en los medios de comunicación de ese tema. Luego, les hace otra pregunta. ¿Comprende lo que significan las células troncales? Es decir, que cumpliendo la condición de la columna anterior, es decir, de haber oído hablar de ellas en los medios de comunicación, ¿sabe que su uso implica la destrucción del embrión? En España, el 16% decían que sí lo sabían, el resto no. Eso es lo que es la desinformación de la sociedad. A ver, mi pregunta es para José Manuel García. He creído entender que había mucho interés en conseguir aislar células madre del bulbo olfatorio. ¿Esto se ha conseguido? ¿Está en vías de conseguirse? ¿Cómo de lejos estamos? Y también quería preguntarle sobre si usted cree que a lo mejor el tema de la fusión es un proceso fisiológico de las células madre hematocoyécticas, que se fusionen para reparar y que eso es fusión porque es fusión y si se ha visto si es fisiológico o no. Bueno, la primera pregunta, el bulbo olfatorio, no hay demasiadas células madres en el bulbo olfatorio de los roedores. De los humanos no se ha investigado, pero no vemos ningún camino migrador de los ventrículos laterales al bulbo olfatorio. Lo que sospechamos es que en la especie humana no hay neurogénesis en el bulbo olfatorio. No hay nuevas neuronas después del nacimiento o en etapas muy tempranas, pero en adultos, adultos, no hay. El bulbo olfatorio en los humanos es muy, muy, muy pequeñito, es insignificante. En los roedores sí que es muy importante. Y a la segunda pregunta, nosotros sí creemos que es fisiológico. Porque hay unos trabajos que se publicaron en Nature tres meses antes que el nuestro y ahí en unos animales que les faltaba una enzima, precisamente la fumarilca, ya se ha comentado aquí, que esos animales tenían que ser inyectados diariamente para que no se murieran. Cuando hicieron un trasplante de médula ósea, de animales que sí eran genéticamente normales, estos animales ya no necesitaron esa inyección y la enzima se recuperó y los animales se recuperaron. Es decir, que fisiológicamente... Ahora, ¿por qué? ¿Cuándo ocurre? Parece que cuando los animales están lesionados hay más fusión, pero esto hay que demostrarlo. Nos falta un largo camino. Si te fijas lo del tema de fusión, hasta hace dos años nadie había dicho nunca nada de fusión. Nada. Alguien había dicho la posibilidad, pero raro. Evidentemente fusiones, digo fusiones en estos órganos, fusiones de macrófagos, fusiones con osteoclastos, claro, son conocidas desde hace muchos años, pero fusiones en hígado, fusiones en purquinge, fusiones en corazón, hasta hace dos años absolutamente nada. Nada. Es una curiosidad para el profesor de ética. La ley ha previsto cómo los embriones existentes en los bancos de embriones se van a... Bueno, pues cómo lo van a utilizar los científicos, o se va a utilizar eso mucho, eso puede crear también muchos problemas. Eso era una. Y la... Bueno. Sí, lo que la ley prevé es que, digamos, primero autoriza a que se puedan utilizar y luego da las condiciones. Las condiciones pasan, primero, por el consentimiento informado. Es decir, no cualquier centro puede coger cualquier embrión si no lo autorizan la pareja que los produjo. La realidad, los porcentajes y los datos sociológicos que hay es que hay muchas parejas que se han separado, otras que no quieren saber nada del tema. Y, bueno, quiero decir que a lo mejor de los que hay, digamos, un porcentaje muy grande, van a ser intocables porque no hay autorización para tocarlos, no por parte de la ley, sino por parte de, iba a decir, sus propietarios, por decirlo de alguna manera, el varón y la mujer que lo produjeron. Después, para utilizarlos, no los puede utilizar cualquiera. Tendrán que ser grupos de excelencia de investigación. Tendrán que presentar un proyecto que demuestre que van a hacer un trabajo serio, digno, etcétera, para que no se ande jugando con ellos. Es decir, para respetar al máximo, digamos, ese material biológico, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que puede darse muchas situaciones, ¿no?, desde las parejas querer utilizar eso a nivel de recursos económicos, desde competencia entre los distintos grupos, ¿no? Puede ser absolutamente complejo, ¿no? No, el problema es muy complejo, pero, bueno, supongo que lo irán resolviendo paso a paso. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos por los conocimientos, porque creo que hemos aprendido mucho los que no estamos trabajando en este tema. Y, bueno, teniendo en cuenta la hora que es, tengo solo una pregunta para el profesor García Bredugo. Entonces, ¿por qué el hipocampo y el bulbo olfactorio son los dos únicos sitios donde ocurren neurogenesis en oriadores? ¿Cuál es realmente la importancia fisiológica? Si se sabe por qué es así, no en otras partes del cerebro. Mira, aquí he dicho que hay diferencias en esos tipos de neuronas, pero las dos neuronas, junto con las del cerebelo, son neuronas que se llaman granulares. Son neuronas muy pequeñas, con la cromatina muy compactada, igual que los linfocitos. Probablemente sean neuronas de memoria y aprendizaje altamente especializadas. En los humanos, el bulbo olfatorio no lo necesitamos, pero la fase adentrada del hipocampo es quien regula esa memoria y ese aprendizaje. En los ratones también, pero también necesitan el bulbo olfatorio porque son muy olor, necesitan el olor para esa memoria y ese aprendizaje. Por eso hay esa neurogénesis adulta, porque podemos seguir aprendiendo. Ahora, por ejemplo, animales como el lagarto, como las aves, la neurogénesis es muy amplia, porque esos animales lo que hacen es recambiar gran parte de toda su información anual. Ellos necesitan nuevas neuronas en prácticamente casi todo el cerebro para aprender nuevas formas de sobrevivir ese año. Los humanos o los mamíferos conservamos esa información, no la perdemos, la tenemos anualmente, el bulbo en Seinberg viene y nos lo quita, pero la conservamos. excepto los lugares de aprendizaje que son pasos de entrada, el humano no, el bulbo olfatorio, pero sí el resto de mamíferos. Mi pregunta es para Luis. En su charla ha comentado que se ha dado por parte del grupo de la doctora Berfalle células con un alto potencial, quizás las células madre adultas con mayor potencial. Teniendo en cuenta que en cierto modo son las más factibles a nivel adulto, todo el mundo debería estar en cierto modo intentando reproducir esos resultados para poder trabajar con esas células. Sin embargo, solamente el laboratorio de la doctora Berfalle ha publicado su aislamiento en ningún otro laboratorio del mundo. Por una parte, ¿cuál sería un poco la explicación de ello? Y en segundo lugar, en segundo opinión, ¿qué te parecería en la sugerencia o la hipótesis de que las células MAPC realmente pudieran ser una subpoblación de células mesenquimales de médula ósea que debido a las condiciones tan estrictas y los factores de crecimiento que se añaden en el medio de cultivo se aislasen en una etapa más temprana? Entonces, aquellos antígenos que caracterizan las MAPC, 44 negativo, HLA negativo, pudieran ser adquiridos posteriormente y definir lo que son las MAPC en etapa madura. Bueno, en el caso de esas células de las MAPC, su origen y todo eso es una cosa que está por hacerse. Es una cosa que está muy en los inicios. En cualquier caso, la potencialidad de las células está ahí. Si existen como tal en el organismo o si son consecuencias de las condiciones de cultivo, igual que en el caso de la fusión, es una cosa interesante, es una cosa que hay que explotarla y hay que seguir adelante. En cuanto a lo primero que has comentado, creo que publicado, hay algún otro grupo por ahí que ya le está dando al tema y además aquí en España concretamente Felipe Prosper está trabajando en ello y está obteniendo líneas MAP de distintas especies además. Bueno, una cosa es lo que está publicado y otra cosa es lo que se está haciendo. Entonces, yo trabajo en colaboración con el doctor Felipe Prosper pero se están haciendo cosas y tampoco quiero yo adelantar cosas que no son, no es que no esté autorizado pero que están ahí. El año pasado organizamos un curso de verano sobre células madre en el escorial, Juan Bueren y yo, vino una persona de un grupo alemán que estaba siendo financiado por una por una compañía privada y él presentó resultados de unas líneas que por supuesto están sin publicar porque si se publica no se puede patentar humanas teóricamente de mesénquima sacadas de médula ósea y allí aparentemente aquello diferenciaba a hueso y diferenciaba a cartílago este señor que no recuerdo el nombre no tengo ningún problema para buscar el programa y decirlo realmente lo que decía era que no sabía lo que eran que le daba igual que él metía las células una sopa de médula ósea y que daba aquello y punto entonces este es uno de los problemas serios que hay con fin detrás de esto que no lo hemos comentado y ya no lo vamos a comentar por la hora que hay la hora que es está el tema de que en los Estados Unidos no hay financiación pública bueno ahora el estado de California parece que lo ha autorizado no sé si cuando ha cambiado de gobernador la cosa va a dar marcha atrás pero estaba autorizado y esto se puede leer en Nature de hace unos meses pero las compañías privadas sí pueden obtener todas las líneas que quieran y ponen su dinero y por otra parte tal cual es la legislación americana yo creo que sería imposible prohibir que hicieran eso entonces por supuesto que detrás de esto hay un mercado monumental y ese es el problema que no podamos encontrar los que no estamos pensando en mercado que por otra parte no sé por qué no va a haber mercado no sé por qué los científicos no pueden ganar dinero pero bueno esto es un poco la situación o sea que sí que hay y probablemente hay más lo que sucede es que esas células pues es posible que sean consecuencias del medio no salen todas tan bonitas como pone ahí la mayoría se convierten en fibroblasto rápido o sea que tienen sus problemas bueno no sé si queréis algún comentario alguno de esto o de cuál yo decirte que las MAPC son células digamos entre comillas especiales pero células se pueden obtener de médula ósea las pones en el platito y las que se adhieren esas son las células madres y ya está no te necesitas diferenciar hacia las MAPC lo que pasa es que sí es posible que con las MAPC se logre un potencial de diferenciación o de fusión más alto que con las células que pones en el platito ya está ya está sí 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 de estudios totalmente de acuerdo entiendo lo que ha comentado antes Agustín que la doctora Berfeyer esas células o esas líneas celulares están patentadas por la empresa Osiris entonces entiendo que esa empresa intente protegerlo máximo pero a nivel de la comunidad científica y sobre todo de los grupos que están colaborando con ellos pues deberían tener también una posibilidad de poder trabajar o por lo menos los que no tenemos acceso a ese tipo de líneas acceso a esos datos a nivel de publicaciones científicas por supuesto yo quiero decir en eso que tanto la doctora Berfeyer como Felipe Prosper no pueden ser más generosos con lo que hacen o sea vamos chapo yo tengo MAPC no de rata nosotros podemos tenerla sin ningún problema en cualquier momento y yo creo que vosotros tenéis bueno yo quería hacer cambiar un poco un poco de mínimamente y hace una pregunta el doctor García Sancho y es la siguiente existen sectores en el campo de la hematología que piensan que ha habido una transferencia demasiado prematura en cuanto a la aplicación de técnicas de trasplante de médula ósea para tratar el infarto de miocardio quizás se podía haber hecho más experimentación animal no sé si puede decir algo al respecto si había los antecedentes de los experimentos en en rata y ciertamente pues fue un poco un paso adelante claro ahí se contaba con el con el hecho de que la terapéutica era la misma que en los trasplantes de médula ósea de modo que no era realmente una terapia nueva entonces valorando unas cosas y otras que nos reunimos muchas veces los clínicos los básicos y tal pues se tomó esa decisión como veis aquí no nos guardamos nada y creo que efectivamente los objetivos están más o menos cubiertos son las 9 y 20 y de nuevo agradeceros vuestra atención vuestras preguntas creo que el nivel de los no sólo el de los ponentes del cual me excluyo pero el vuestro también ha sido excelente y yo creo que nos lo hemos pasado razonablemente bien así que gracias a todos aplausos Gracias.